Quiero contarles que en un operativo de la alcaldía se interviene un restaurante que funcionaba como bar en las cercanías del Liceo La Paz. Además, en este lugar se pudo observar condiciones totalmente anti-higiénicas, ya que se encontró una gran cantidad de insectos en la cocina. Disculpen si está el almorzando. Según la normativa municipal ningún bar debería funcionar a menos de 100 metros de una unidad educativa. Sin embargo, esto no sucede en la calle Campero. Como podrán apreciar, el local funciona a pocos pasos de la unidad educativa Liceo La Paz. Tantas veces si tiene clausura la actividad y no cuenta con licencia y es reiterada las denuncias de los padres de familia, porque esta actividad funciona todo el día. Y es un poco complicado el ingresar, es por eso que también hemos organizado este operativo relámpago, conjuntamente con personal de la intendencia y policía. ¿Se ingeniaban ellos para operar y evitar los controles? Claro que sí, porque tienen sus cámaras, entonces ya veían el momento que nosotros estábamos ingresando en la esquina, entonces nos cerraban la actividad. Realmente es bastante repugnante el ingresar a esta cocina, porque mire lo que nos encontramos detrás del refrigerador. Son varios los insectos que prácticamente hicieron su hogar en este sector. No cumple con los requisitos mínimos de salubridad. Como ustedes han podido evidenciar, existe presencia múltiple de vectores. Es por eso que la intendencia municipal, en coordinación con Seguridad Ciudadana, va a proceder a efectuar el precinto de suspensión por riesgo sanitario. ¿Cuántas bebidas salubrías están recogiendo? Me imagino, bueno, por el resultado preliminar que tenemos, son unas 500 a 600 unidades de bebidas alcohólicas.